Hemos venido a este lugar, monte santo para orar, para escucharte y compartir. Tenemos hambre y sé de ti, me miraste, entre miles me escogiste, me llamaste a compartir junto a ti, y me acerqué y te ofrecí un par de peces y un par. Un par de peces y un par. Es todo lo que tengo para dar. Pongo en tus manos, danos pan, danos pan. Cristo, alegría en el camino, tú elevas el corazón, para que muchos encuentren esperanza y la paz. Cristo, tú multiplicas todo, transforma este humilde don, para que puedas hacer grandes cosas en este pequeño servidor. Hemos venido a este lugar, monte santo para orar, mis canastas has llenado, y a todos has saciado. Me miraste, entre miles me escogiste, me llamaste a compartir junto a ti, y me acerqué y te ofrecí. Un par de peces y un par. 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 Es todo lo que tengo para dar. Un par de peces y un par. Un par de peces y un par. Un par de peces y un par de peces y un par. Un par de peces y un par de peces y un par. Un par de peces y 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 un par de peces. Un par de peces y 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 un par de peces. Un par de peces y un par de peces y un par de peces y un par de peces. Un par de peces y un par de peces y un par de peces y un par de peces. Un par de peces y 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 un par de peces. Encuentren esperanza y la paz Cristo, tú multiplicas todo Transforma este humilde don Para que puedas hacer grandes cosas En este pequeño servidor Hemos venido a este lugar Monte Santo para orar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video